¿Qué hiciste? Nada. ¿Puesiste brillantina en la hoja? ¡Qué lindo quedó! ¡No sale! ¿Quedó muy lindo? Ahí sale. Y ahora, lo ponemos acá. Muy bien, ponelo ahí. Gracias. Y ahora esto, ponelo ahí también. Móvelo por la hoja. Móvelo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver cómo quedó Feli. ¡Mira cómo quedó Feli! ¡Muy lindo, Feli! Ahora no hay más. Ahora podemos usar todo esto que quedó ahí. ¿Querés que lo usemos? ¿Ponemos más puntitos con plasticola? Sí. ¿Hay más ahí? Sí, acá. Eso puse mucha, 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 mucha. ¿Por abajo? Sí. Espera que saco la bolsita. A ver, dale. Mira, poné acá que estoy poniendo más plasticola. ¡Mamá! ¿Cómo quedó Feli? Ahí quedó Feli. Con color. Con color. Ahora vamos a sacarla para ahí. Dale, muy bien. Primero moverla de un costado al otro de la hoja. ¿Viste cómo hacía mamá? Y de la otra punta agarra. Ahí. Muy bien. Para un lado, para el otro. Muy bien. Muy bien. Todos mezclados ahí. Multicolor. A ver cómo quedó.